Hoy el evento va a ser, nos vamos a ir directamente hacia Miami, son como horas y 45 minutos, nos vamos a ir por toda la vía intracostal, hay una salida para el mar, pero el mar está incontrolable, nos venimos a pasear, espero que les guste el paseo, gracias por confiar en mi, cualquier preguntita me dejan saber, dígame, vamos a ir por la vía intracostal, y les aseguro que no se va a sentir incómoda en ninguna parte del camino, ok, vámonos directamente hacia Pío del Canaila, disfruta de este paseo, llámame que te busco, y empezamos otro capítulo más, del canal de Miguel Te Busco, y eso es, Port Lauderdale Intracostal, vía Asia Miami, ese es el samba de Port Lauderdale Intracostal, y ese es el restaurante, 15th Street Fisheries, esa es la entrada donde siempre nosotros salimos, pero hoy estaba llena la rampa y tuvimos que movernos 30 minutos más abajo, llámame que te busco, siempre pasamos por los restaurantes de Dania Beach, Hollywood Beach, y cuando usted saca su día para disfrutar, es su día, llámame que te busco, bueno señores, y así acabamos de llegar, como quien dice, a mitad de camino, ¿qué le ha parecido este camino? de show, tranquilo, lo mejor, con Miguel te busco, llámame que te busco, llámame, señores, esta gente, de show, de show, de show, para mí en Nueva York, para indios, te lo estás perdiendo, aquí es que es, papá, papi, gózatelo por YouTube, pasando hambre en necesidad, señores, pero de esto se trata, sacar tu día, sacar tu día para venir a disfrutártelo, tantas veces que tú lo has visto por el canal de YouTube, para mí el canal, y la que está esperando un lechón allí, llámame que te busco, llámame que te busco, llámame que te busco, llámame que te busco, y 30 minutos más tarde, después de haber disfrutado de todo ese intracostal, llegamos a Hall of the Samba, y es un orgullo ver gente que de corazón levanta la bandera Zambalero Latino, representando, llámame que te busco, Dímelo, ¿Dónde está Zonescon? Sí, ¿dónde está Zonescon? ¡Oh! ¡Mira Zonescon ahí! ¡Ahí están las banderas Zambalero! Y cuando llegamos a Beer Can Island, disfruta de estas imágenes que te traigo, esto es Beer Can Island en la parte de al frente, Hall of the Samba en la parte de atrás, disfruta del paraíso de Miguel te busco, ¡Llámame que te busco! ¡Ya! 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 Esto es como el Chavo del 8, cuando le hacían para el norte ¿para dónde corría? Llámame que te busco Señores Hoy me siguió por todo el camino Wilmer, ¿cuándo tú me llamaste a mí? Hoy Esta mañana, a las nueve y media de la mañana Miguel, ¿dónde tú te vas a tirar? Y acordamos en una de las rampas Y vino conmigo desde Fort Loverday hasta Billkamp ¿Habías venido aquí antes? No, nunca Había visto este lugar pero no sabía cómo llegar Gracias ¿Disfrutaste el camino? Sí, tranquilo Espectacular Bonito Espectacular Llámame que te busco Otro grill zambalero Nos vamos de grill en grill Grill en grill Ay, papá Abusador Llámame que te busco Vamos a caminar a ver cómo está el ambiente Y el papi chulo El único papi chulo en esta isla El papi chulo era Aquí cumplirle para un deber En esa barra Llámame que te busco Danger Papi ¿Todo bien? Enséñame, enséñame Eh, muchachos, venga Y hoy en la islita Y hoy en la islita Miren lo que hay Otro lechón Aquí envío el Canaina Junto a todos Los zambaleros aquí presentes Y estamos viendo otra bandera Zambalero Con otros Zambalero ¿Cómo anda? Llámame que te busco Llámame, te busco Enséñame ese grill Enséñame ese grill En la tuya Enséñame ese grill Zambalero Chorizo argentino En la casa Chorizo argentino Chorizo argentino Y seguimos paseando Con el corillo Zambalero Llámame que te busco Javi, dime algo Te veo fajado ahí Llámame que te busco Javi, te busco Esto es lo que voy a probar Esto es lo que voy a probar Y la barra afuera ¡Sí! Así que así ¡Maldita! 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 guau 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 señores espectacular que más le puedo decir espero que lo hayan pasado al 100 o 101 así al 150 de verdad que super mega bien que es bueno que es bueno con tus amistades con tu familia con tu familia super mega bien de verdad que sí como yo siempre digo para mí siempre es un placer enseñarle lo que yo hago a otra gente que nunca han venido aquí y el lechón decapitado no eso es una cosa señores como yo siempre digo en orlando mickey mouse en miami miguel te busco ya más que te busco señores y así nos despedimos lo que hicimos nosotros hoy sábado 24 de abril espectacular el día nos fuimos con dios con dios estamos regresando una hora 45 hacia ford lo del day y espero que sea espectacular llámame que te busco y así nos despedimos con esa belleza de cielo que hubo ese día esperanzados en nuestro dios de compartir otro vídeo más pronto con ustedes llámame que te busco no